Bienvenidos a un nuevo programa de Escuadrón Gamer Han salido muchas cosas interesantes Y también polémicas Digo, a este cine no vamos a quejar un rato Tenemos un poco de todo Las más novedades de videojuegos Y también las cosas más relevantes de cine Que pudimos ver algunas peliculitas Y les estaremos contando que tal están Además de siempre las novedades De todo tipo de contenido Ñoño para ustedes Esto es Escuadrón Gamer Y comenzamos Y forma y sigue dando de qué hablar En este caso, no por lo que gana Ninja Ni por la nueva temporada Que de hecho ya está disponible Sino porque están planeando De mandar a la compañía de Epic Games Que adores del título Porque se sigue robando Los bailes de los profesionales Señores, hace un poco Hace falta un poco de ese brevo Para pensar en esto Porque yo que no soy abogado Sé que no puedes Patentar un baile Y obviamente no vas a poder cobrar Por eso El rapero O sea, no seas tonto El rapero tú, mire Y ya contestó a un buffet No a uno A un buffet de abogados Para demandar a Epic Porque le robaron su paso De estos están incluidos en el juego Y él lo creó Le pertenece Y él quiere demandar Porque no es justo Que le estén robando Sus pasos tan geniales Pero adivinen qué Adivinen qué Fortnite cada que mete Un nuevo paso de baile Le pone alguna diferencia Y ahí es donde se salvan A la hora de la demanda Vamos a ver qué pasa Y estaremos hablando de esto Vean esto Y bueno, ya el trailer de lanzamiento De Super Smash Bros. Ultimate Ya está jugando Ya está disponible Hay ciertas quejas de la gente Porque bueno El roster principal Es solamente de los personajes Originales de Smash Ocho personajes Y tienes que ir descubriendo A los setenta y tantos Más que hay Entonces es un gran problema Para muchos Que nomás quieren llegar a jugar Y esa ha sido como que La principal queja Fuera de eso El título está bastante genial Es que te tienen que obligar Para algo Pero bueno, eso sí es una cosa Que la gente ya no está acostumbrada Porque hoy en día Todo se paga Todo es DLC Entonces todos los personajes Los consigues pagando En este caso no es así Se sacan al estilo De Smash Retro Los que recordan Para sacar a los personajes De Milly Era un problemón Era con ciertas horas De juego Pasar las misiones Con cierto número Eso está de vuelta Ahora en la franquicia Tratando de regresar A las raíces Entonces me parece genial Y es un juegazo Independientemente De las complicaciones De sacar el roster Así que señores Si pensaban que les iban A dar fácil A todos los personajes No es verdad Vean este Jóguenlo yo Nos vemos en las retas Y por fin ya está disponible Mutant Gear Zero Si este juego Que desde que lo anunciaron Dijimos bueno Se ve bastante genial El CGI El diseño de personajes Se ve cool Me gusta no El problema fue Cuando ya vimos el gameplay Dijimos Ah canijo Se parece al de Rabbids De Mario Porque es de tablero Y de shooter Y cosas raras Entonces ahí Ahí fue el inconveniente Pero bueno Ya está disponible Y creo que está mejor De lo que yo esperaba Ya viendo más gameplay Se ve mejor Lo que puede es que el juego Es para aquellos Que les gusta la estrategia Dentro de este tipo De componentes Pues tienes unos personajes Muy divertidos Cada uno de ellos Tiene sus características Esenciales Y cada uno tiene Alguna especialidad En movimiento O diferentes armas También Diferentes armas Alguno está hecho Para algo Y otro está hecho Para atacar Hay unos Tienes que pensar Muy bien Hay unos que son de ataque Representaron más personajes No eran los que iban a ser tres Pero ya sumaron a más personajes Al roster de gameplay Pues Me parece genial De hecho está muy bueno Cabe aclarar que es un juego independiente Lo hicieron prácticamente cinco personas Hay que tomarlos en cuenta Que agradecerles Es un juego súper independiente Que les costó mucho Mucho trabajo Lanzarlo en todas las plataformas Cosa que lo lograron No sé cómo lo hicieron Pero lo lograron Y ya está disponible Cuesta barato Alrededor de 30 40 dólares Para que le den una oportunidad Si te gustan los juegos Tipo de este De rol Starcraft Starcraft De este tipo de juegos Pero es con un poco de shooter Porque tiene un poco de shooter Dar una oportunidad Porque creo que sí está bastante chido Es que es más o menos Un Starcraft Y a la hora de atacar Se convierte como En una especie de shooter Raro Es un nuevo concepto Que quizás Estén creando ellos Pero el juego realmente Vale mucho la pena En cuestión gráfica Porque el diseño Sí es espectacular Y es muy bonito Y tiene historia Cosa que dudábamos Que iba a tener Sí tiene un modo de historia Donde vas avanzando Y tenemos unas cinemáticas De bastante buena calidad A pesar de ser un juego independiente Vean esto You don't know Who you're messing with Y este es el trailer De lanzamiento De Override Este juego Que ya les habíamos presentado De mechas Entonces ya salió el juego Para quienes les llamó la atención Recuerden que tenía Muchas habilidades especiales Para quienes les gustan Los Power Rangers Ultraman Super Sentai Los Sentai Todos los Sentai O los Kaius Porque es un estilo de gameplay Como si pudieras controlar A un Kaiju A los que les gusta Gumban A los que les gusta Todo eso de mechas De mechas Japoneses Es esto Pero lo curioso Es que el título Es diseñado en América Pero la mayoría De los programadores Son mexicanos Cosa que me gustó Hay que apoyar Son verdaderos ñoños Entonces Sí, hay que apoyar Este tipo Nosotros mexicanos Que hicimos con esta cultura Toda esta generación Que hicimos con Mazinger Z Con ese tipo de Kaiju De toda la Godzilla Por ejemplo Claro que aquí no vamos a ver A Godzilla Pero sí tenemos A los equivalentes En robot Y hay un robot mexicano Puedes pelear en el escenario De México O sea, tiene diferentes cosas Que dices Ah, Kánico ¿Por qué tiene tantas cosas De México? Porque los programadores Quisieron poner un poquito De su parte De su corazón Al título Y por eso vale mucho Recuerden que a la hora de jugar Puedes jugarlo Uno, dos, tres O hasta cuatro personas Controlar el robot Si estuve viendo el gameplay De cuatro personas Tratando de jugar Con el mono completo Es una bronca Porque a ver tú Tienes que estar comentando Como tipo Voltron A ver tú Voy a pie izquierdo Voy a pie derecha Vamos a volvernos al mismo tiempo Para hacer el ataque De combinado de patadas Está perfecto Ahora Y se hace cuenta Que estás jugando eso Muy parecido A Power Rangers Voltron Etc La verdad está bastante padre Uno creería Por ser independiente Que tiene baja calidad Pero no Fíjense que en este caso Se pudieron mucho Los muchachos Tiene actualizaciones Y en el vídeo Está bastante divertido Además de gráficos No deja nada de ver Ya está disponible En todas las consolas Y es algo que todo mundo Hemos querido en algún momento Ser uno de los Power Rangers O de Voltron Vean este avance Vamos a nuestro primer bloque De comerciales Les queremos recordar Como siempre Que se metan Dentro de las redes sociales En donde encuentras Promociones Y noticias diferentes También visiten Nuestros Facebook ¿No? Y también Tanto YouTube Como Squadron Gamer Y nuestros YouTube Sí Aquí es el site oficial Para que cheques Todo tipo de contenidos Reseñas Revisión de trailers Y muchas cosas más Siempre en CrickPsychOficial Y Tío Beto también O Squadron Gamer Dentro de YouTube Donde puedes encontrar Contenido alternativo Aparte de los programas Que ya se han pasado Así es que Vamos a unos comerciales Y regresamos muchachos Y por fin tenemos El trailer oficial De Once Upon a Deadpool Sí Ya anunciaron Que va a llegar De este lado del charco Aunque lamentablemente No para la temporada Navidadña Como debería ser Va a llegar hasta enero No sé qué piensan Los de la Fox No sé qué decisiones toman Yo lo hubiera sacado Navidad en igual Que Estados Unidos Pero bueno Allá ellos Que es lo mismo Pero más barato Lo que te están haciendo Aquí es meter Meter escenas Que no tienen nada Que ver con la película Pero que están divertidas Como para que la gente Se entretenga Esta es la manera De presentarte Once Upon a Time Deadpool De hecho es Deadpool para niños Este es para niños Para niños Y también cinefilos Deadpool 2 No puedo ver a los niños Porque era una película A Raider Raider R Para mayores de 18 años El problema es que El personaje es muy popular Con la gente joven ¿Qué pasó? La compañía dijo Bueno tenemos el personaje Los niños lo quieren ver Ve el montonal de dinero Que hizo Venom Porque no lo hacemos tan bien Evidentemente Es lo que están haciendo Y ganaron a Fred Savage El que no lo recuerda De los años maravillosos Los años maravillosos Y nos lo pusieron aquí Contando un cuento Junto con Deadpool Donde vamos a ver las escenas De la primera película Y de la segunda Además supuestamente De 20 minutos más Es como si hubieran hecho Un especial navideño En algún programa De tal show Y dijera Vamos a hablar sobre Deadpool Y vamos a enseñarles Las mejores escenas Ahora platícame De qué trata Y eso Es lo que vamos a tener Dentro de esta película Si tú la estás esperando Bueno pues seguramente Te vas a divertir Y la vas a adquirir Para tenerla dentro De tu colección De hecho no La película va a llegar a cines O sea primero salen cines En Estados Unidos Y después va a llegar También a México El primero de enero No sé si después La vayan a sacar a la venta Me imagino que sí Pero bueno Esto es para el terreno De los más chicos Quienes no pudieron haber Después aunque ya sabemos Que muchos se colaron A pesar de que la película No es para ellos Papás Siempre que están Fijanos en esto Luego dicen ¿Por qué mi hijo Dice tantas groserías? Pues se la pasan Viendo cosas así En el mismo cine Que ustedes nos llevan Imagínense Si no lo checas tú Nosotros tampoco Los vamos a checar Entonces esta película Si es para chiquillos Veanlo Capitana Marvel Tiene un nuevo tráiler Y vemos un poquito más Dinámico esta situación Sin embargo Muchas de las personas Que vieron es como Tiene la misma jeta De siempre La misma jeta Feliz Contenta Triste Emocionada En batalla La gente está esperando algo Y ese algo es Avengers 4 Que no llega Si tú lanzaras eso Yo creo que sí Aunque esperáramos El concepto de Avengers 4 La película en sí Luce floja ¿Por qué? Porque el personaje Es muy seco Y inexpresivo Entonces no te llega A emocionar nunca Tiene escenas de acción Este todavía está mucho mejor Que el primero Que había que hablar Definitivo Tiene muchas mejores escenas Vemos a la Super Saiyajin Peleando contra Piccolo No es cierto Están iguales O sea los Skrulls Parecen Piccolo De Dragon Ball Evolution Y ese es Super Saiyajin En serio No es broma Se ve igualito Pero bueno Vemos a Samuel L. Jackson Que me encanta el maquillaje Le puso una botarga en la cara Para hacerlo más joven Yo pensé que iban a No gastaban el CGI Aquí que sabes que Te vamos a poner plástico En la jeta Para verte más joven Y se nota muchísimo O sea sería súper chafa Vemos también el guiño Al gato El gatito Eso va a ser importante Toda la gente Comentando al gato Y valiéndole lo demás El gatito ¿Por qué? Porque es un personaje Muy importante De la franquicia De Capitán Marvel Lo curioso es que No toda la gente conoce Entonces ellos creen Que es un gatito normal No les puede la sorpresa todavía Los que ellos creen Que es un gatito No les han dicho No se han enterado de nada Algo tiene que ver Con Nick Fury Y quizás por eso No tiene un ojo Entonces ya veremos Pero bueno Respecto a la película No sé Vemos a Ronan joven Vemos a este personaje De Jude Law Quien pareciera que es bueno Pero pudiera Ser que después de todo No lo es No sé Quizás la gente Está esperando tanto Avengers 4 Que esta película La están haciendo un poco menos Este es el mayor problema Que yo estoy viendo O sea la gente Está esperando tanto Avengers 4 Que a esta no le estás Poniendo atención Porque dices Ok no me interesa Lo que quiero saber Es que va a pasar con ella Dentro de Avengers 4 Si sacaras ese tráiler Y la viéramos Quizás en ese momento Nos interesaría el tráiler Pero es obligada Pero es obligada Pero bueno Vean este avance Ahorita regresamos con más Es just the beginning Es just the beginning Y ya pudimos ver la película De El Legado Si esta producción independiente También Que la trajo en este caso Corazón Fins a México Que salió hace tiempo En Estados Unidos Y en Francia Y en otros lugares Y apenas está llegando A este lado del charco Y bueno Es algo interesante Porque la trama es súper boba La trama es Encontré una pistola Y vamos a hacer una trama Con esto O sea en serio Esa es la trama Pero el problema es De que es Encontré una pistola Ok Bla 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 Tres horas de bla bla Y después Oh Usted esto Que genial Usé la pistola Destruye cosas Wow Esa es la película Y tiene tres niveles Wow La trama es súper boba En Zulza Es curioso porque Tiene buenos actores Y buenos efectos Y no tienen mala dirección Pero el plot principal Es ridículamente insulso Es que Llega a extremos De ser En serio Tiene más relleno Que un pavo en Navidad O sea No inventen Sale Soy Kravitz Acá de una chica Muy así De la vida alegre Bastante Bastante bien actuada Ella actúa muy bien Apenas está creciendo Y evidentemente Tiene que hacer papeles De este tipo Como para ir subiendo En Hollywood Es la hija de Lani Kravitz Va muy bien Es muy talentosa Sale este Ay siempre se me olvida El nombre de este Del actor de Disaster Artist Siempre se me olvida el nombre Bueno sale de aquí del villano James Franco Sale del villano Entonces tiene buen elenco Y está bien dirigida Hasta el niño es bueno Hasta el productor es bueno Michael B. Jordan Michael B. Jordan es el productor Y hasta el niño de Estelar es bueno También es bueno El problema Es todo lo demás Es todo el relleno Que tienes dentro de este Pavo navideño Que es lo que estropea La película Si no hicieran eso Este Pues obviamente Es que no viene Dónde sacarle O sea la trama ¿Cómo no? Podría saberles Digo Sabemos que es una copia De otra película Que no podemos mencionar Porque si les decimos Te arruinamos toda la película Pero bueno Vayan a verla De todos modos Si la quieren ver Es muy recomendable Para los más chicos Un niño que no conoce Las películas clásicas Le va a aparecer una genialidad Y es para ese tipo de público Vean esto Segundo bloque de comerciales Estamos a mitad del programa Sigue más información Sobre videojuegos Que les interesan a ustedes Porque ya viene navidad Viene navidad Y próximos programas Les estaremos diciendo Las recomendaciones De compras de Santa Claus Además de las mejores cosas del año Y por mientras Les recordamos Nuestros canales de YouTube Para que nos sigan En esos lugares Donde tenemos contenido Constantemente Todos los días Prácticamente En mi caso En el canal Para que cheques reseñas Y cheques contenidos De revisiones detalles Y muchas cosas Tío Beto Escuadrón Gamer También en YouTube Y recuerden Las redes sociales también Donde estamos publicando Algunas promociones Vamos a los comerciales Y regresamos muchachos Se rumora que Activision Durante el evento De los Dana Awards Esto es muy chistoso Porque ellos empezaron A enviar unos dados Como de peluche Como de Crash Con una cartita A ciertos influencers Cosa que pasó similar Con el juego de Spyro Lo que pasa Pero aquí Aquí mi punto es ¿Para qué? ¿Para qué queremos ver Un juego pixeleado En 4K? Neta Es un remaster Pero es un remaster Todavía pixeleado No O sea no lo estamos viendo Como un monito normal No para nada De hecho es como pasa Como pasó con Crash Original Como pasó con Spyro Que son remasters No son remasters Realmente es como un remake Es un remake Prácticamente Entonces va a estar Bastante genial Crash and Racing Es un juego clásico Que recordamos todos De nuestra infancia Del Playstation Y está de vuelta El pasado Ni siquiera les importó Para que nos hacemos tontos Bueno Venido a 20 millones Y un poco tarde Llega la franquicia De Tekken 7 El personaje de Negan Creo que tuvieron A verlo metido ¿Poco tarde? ¿Ya para qué? Si la serie está muerta Ya para que lo formen Cuando The Walking Dead Estaba en su pleno apogeo Debieron haber metido a Negan Eso hubiera sido En ese momento Hace 8 meses 9 meses Un año Hubiera sido Wow Ahorita es de Ya para qué Si está padre Que veamos Está muy bien hecho El personaje Los movimientos Y los golpes Están perfectos El problema es que Ya nadie le importa ¿Por qué? Porque ya en Walking Dead Dieron un super salto O sea ya Lo que vimos antes Ya no nos importa Ya ni está rico Ya están barriendo Ya están Ya La serie ya está muerta Prácticamente ¿Qué pasa con esto? Llega el personaje Attack en 7 Si fue un momento épico Nos presentan este trailer Que es muy similar A la escena que pasó En la serie Que fue horrible Recordemos Super Tetrica Es uno de los mejores momentos Creo que es el momento Más alto La temporada que más esperamos Fue después de este capítulo Y después Y después se acabó Murió por completo Y ahora que llega Negan acá Pues dice Si, si lo voy a jugar Pero yo creo que quizás Por nostalgia O por ver los movimientos Pero en sí No creo un hype Como se esperaría Es que ellos no esperaban Que tampoco La serie fuera Tan rápido de pique O sea no pasa eso Con Game of Thrones Por ejemplo ¿Por qué? Porque tienen buenos escritores Muchachos Ese es el gran problema Pero bueno En este caso Presentaron a este personaje Y presentaron a todos los demás Del DLC Nuevo DLC de Tekken 7 A los que hacían faltar Armor King Y otros personajes más Que qué bueno que los pusieron Nosotros sí somos fanáticos De Tekken Nos gusta Pero ya han sido tantos DLC Spacks Que esto ya se fue solamente Para los más hardcore Ya los que no son Tan hardcore gamers Ya un anuncio de este tipo Ya no es como para tanto Pero bueno Vean este personaje Y si tú tienes Tekken 7 Seguramente lo vas a querer adquirir Gástate tus 40 dólares Sí, tus 40 dólares Pero bueno Vean ese No, no, no No, no, no Oh my goodness Lucille Is thirsty She is a vampire bat Y por fin ya está disponible Just Chaos 4 La espera terminó Y ya llegó este Un juego genial Que mejora En muchos aspectos A la anterior Cosa que es bueno No porque la anterior No estaba mal Pero este Pero le faltaba Se ve mucho mejor En cuestión de historia Sabemos que Rico Siempre nos va a entregar Una buena pelea Contra todos los Este Los villanos Y malhechores Que quieren estarlos Que quieren estarlos Atacando Que quieren estar Gobernando en un lugar Y el Batman venía a detenerlos Sigan los movimientos clásicos De colgarse grapple Y todo tipo de cosas Y algo genial Sí respetaron el doblaje En latino Esa era mi primera duda Porque no sacaron Ni un solo trailer Con doblaje latino Entonces ya que jugamos El título Nos damos cuenta Que sí Viene el doblaje Y respetaron la voz De Rico Que tenía una voz Así como de Como de La anterior novela La tiene Genial Para todos los que somos De México y Latinoamérica Nos da mucho gusto Que hayan respetado El doblaje Gracias ¿Recuerdan? Recordarán también Esos ganchos Que teníamos En los que podíamos Unir dos cosas Y podíamos hacer Volar cosas Bueno ahora tenemos Algunos agitamentos Extras Como es el caso De unas especies De globos En donde le pegas A un auto Y eso Y levanta el auto Y se va volando O a los malos Los das Ajá Y también los puedes Mandar volando Entonces el juego Es divertido Tiene una historia Genial Y es Lo repito Como siempre lo he dicho Es mi Mad Max De los videojuegos O sea Es simplemente genial Es como un Grand Theft Auto Con más diversión Porque el Grand Theft Auto Es más serio Más para adultos Aquí no Aquí es como más Vete a divertir Dispara lo loco Y pásate la genial Es una buena historia Con una historia Pues no suelen ser Las mejores historias Que hay que creer Pero bueno Por lo menos te diviertes Para mí es excelente Veanlo Jueguenlo Ya está disponible Seguramente En todas las consolas En todos los packs Y en todo Pompelo Ven este avance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resident Evil 2 Remake Resident Evil 2 Remake Nos enseña Otro avance Más De lo que puede ser El demo De hecho salieron Un montón de avances En este punto Quizás ya sepan Que hay demo Y ya lo están jugando Pero bueno En este punto Cuando se grabó Este show Apenas tenemos Los nuevos avances De Claire De Leon Que nos dejaron Simplemente con la boca abierta Dios Este si es un remake No cochinado Esto si es En esto si gasto Mi dinero Para tener un remake De un videojuego Porque no te están dejando Lo pixeleado Del mismo videojuego Sino que lo pulieron Es como si tuviéramos El Resident Evil 7 Mezclado con el 4 Que es el mejor Que es el que les gustó A todos Y en el 4 Era el mejor de todos El 5 ya le regalaron En el 6 ni se diga Pero el 7 Volvieron a traernos Un ambiente survival Pero en primera persona Entonces dijeron ¿Saben qué? Pues vamos a mezclar Lo que más les gusta Lo que les gustó Del 7 Con lo que les gustó Del 2 Y agarrando un juego Épico Que es el Resident Evil Que les gustó Del 4 Juntando con Resident Evil 2 ¿Qué pasó? Nos da una super joya Que este juego Podría fácilmente Convertirse En el mejor Resident Evil De toda la historia Fíjense que sí Y posiblemente Este juego Es el que le abre Las puertas A nuevos juegos De Resident Evil Con una historia Y gráficos O más remakes O más remakes Imagínate hacer Así si nos gasta la gente Hacer a Nemesis Así como se ve esto Con un gameplay De este nivel Por favor Capcom No pierdas tu tiempo Ya velo haciendo Porque este juego Tardó 5 años en producción ¿No creen que lo hicieron De la noche a la mañana? Quizás ya lo empezaron a hacer Pues espero que sí Espero no nos quiten Más tiempo de nuestra vida Y estén charmeando Y sáquenme los que siguen Es más remasterizan Incluso hasta el Resident 4 Con este estilo Y no les cuento Lo que sucederá Lo que venderán Señores Vean este avance De esta hermosura De juego Hola Good to see you again Claire We've got unfinished business There has to be A way out of here Nos vemos la próxima semana Señores La próxima semana De hecho Les vamos a tener Una sorpresa Mucha sorpresita La próxima semana Una en especial Para que no se lo pierdan Están al pendiente Y recuerden checar Los estrenos del programa Que son los domingos A las 12.30 Por Megacanal Aquí de Megacable También se repiten Notas televisivas Pero ahora Es por el Megacanal Megacable Domingos 12.30 Estrenos Repeticiones múltiples En la semana Redes sociales No se les olvide Escuadrón Gamer Tío Beto Tanto en YouTube Como en Facebook Y a Cricks Eye Oficial También en YouTube Para que se metan Y chequen contenido Constantemente Casi todos los días Nos vemos la próxima semana Entonces Cuídense muchachos Pórtense mal Un ponchecito calentito Hagan lo que quieran Sin piquete Porque con piquete No les pican Adiós Unas donas Unas